Ok señoras y señores vamos a continuar llevando la mierda de bonitos sabrosos en este bonito día Claro que sí vamos a enviar saludos por ahí para la gente de Villahermosa, Tabasco Por ahí para Producciones Juaje, mi compadre Nato Díaz también está Como alcalco Tabasco, para mi compadre Mikey Kuhn Hasta la tía en la viana como alcalco Tabasco Vamos a estar ahí, recordando este bonito tema en este día tan especial, claro que sí Recordando por ahí nuestro venito, ven y arrancar la ardilla de los teclados suena y rico, dice Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tienen que mantener, me tienen que mantener y darme muchos placeres Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tienen que mantener, me tienen que mantener y darme muchos placeres Una me lava la ropa, la otra lava el cacao, la otra la puñozado La otra plancha la ropa, la otra la plancha la ropa Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tienen que mantener, me tienen que mantener y darme muchos placeres Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tienen que mantener, me tienen que mantener y darme muchos placeres Una me lava la ropa, la otra la va el cacao, la otra la apoyosa La otra plancha la ropa, la otra la apoyosa La otra plancha la ropa Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Y por aquí vamos a enviar un saludo para la gente de Lázaro Cárdenas Y para producción, saltaña Suena bonito, rico, dice Se baila en jalaíto Baila en jalaíto Baila en jalaíto Es goza buena y re bonito Baila en jalaíto Es goza buena y re bonito Baila en jalaíto Baila en jalaíto Es goza buena y re bonito Baila en jalaíto Baila en jalaíto Es goza buena y re bonito Eso Uy, uy, uy Y otro, uy Para que lo goce producción Saltaña Baila en jalaíto El jalaíto Es goza buena y re bonito Baila en jalaíto Es goza buena y re bonito Baila en jalaíto Es cosa buena y revoltó Doña le dijo a Suerto y Silo Que se pusieran ojos de bebé Cara de loco le dijo a Arturo Que Juan Maduro Le dijo loco Baila a mi negra El alaito Es cosa buena y revoltó Baila a mi negra El alaito Es cosa buena y revoltó Y es forastero Forastero ¡Eso! Ya no arranca mi troquito Compadre El sabor Sí, el sabor Es forastero Tengo una troca vieja le dicen la charola Pero cuando va al baile las dos se suben solas Como una viejuerita plaquita de tacona Que sube una gordita y pegamos de rasgona Y rum, y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita Yo voy al guayo a ver una laguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pasalo mi gordita Y rum, 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 no se raja mi troquita Yo voy al guayo a ver una laguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pasalo mi gordita Eso Yo voy a mi troca vieja metiéndola en la corona Y estoy de vez muy yo que yo con la mamalona Como la ven ahumando me arruban los jovenes Pero si la calamos, te abro los boquete Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita Yo voy al guayo a ver una dalgita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tira a los 30 pasando mi cuerita Rum, 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 no se raja mi troquita Yo voy al guayo a ver una dalgita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tira a los 30 pasando mi gordita Oye, oye, oye Y es mi troquita Eh, mi troquita Yo voy al guayo a ver una nalguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando el egoísta y hacerlo mi gordita Y rum, 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 no se raja mi troquita Yo voy al guayo a ver una nalguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pásenlo mi gordita Eso es el sabor, eso es el sabor ¡Cúchelo! Compadre vamos a mandar un saludo ahí para Producciones Guaje Mi compadre Nato y hasta Villahermosa, Villahermosa, Tabasco Nos vamos por ahí recordando el éxito bonito de ayer, de hoy y de siempre Del baú de los recuerdos se llama Rica, 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 ché, dice Síguenle bailando y síguenle gozando ¡Muévenlo chiquitito! Me mandó a llamar, rica, rica, ché, pa' que le tocara la que me guararé Me mandó a llamar, rica, rica, ché, pa' que le tocara la que me guararé Y me dijo Abel, tú eres la persona que puede tocarme la que me sabrosona Y me dijo Abel, tú eres la persona que puede tocarme la que me sabrosona Óyelo, agarra tu pareja chiquitito Síguenle bailando Mi malo a llamar, rica, rica, ché, pa' que le tocara la que me guararé Mi malo a llamar, rica, rica, ché, pa' que le tocara la que me guararé Y me dijo Abel, tú eres la persona que puede tocarme la que me sabrosona Y me dijo Abel, tú eres la persona que puede tocarme la que me sabrosona Y yo le tocaba, la chum bailaba, esa regla cumbia que ya le gustaba Yo le tocaba, la chum bailaba, esa regla cumbia que ya le gustaba Óyelo, óyelo Y es el impacto, el impacto tropical de Tamarco Los Corazeros Yo le tocaba, la chum bailaba, esa regla cumbia que ya le gustaba Yo le tocaba, la chum bailaba, esa regla cumbia que ya le gustaba Y no me tocaba, la chum bailaba, esa regla cumbia que ya le gustaba Y no me tocaba, la chum bailaba, esa regla cumbia que ya le gustaba En esta pachanga vamos a bailar Con este rimazo vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar Pues los corajeros ya llego a tocar Toca la guitarra, toca el acordeón Toca la maraca, miata, saxofón Quiero que esta noche no pare de bailar Con este rimazo vamos a empezar En esta pachanga vamos a bailar Con este rimazo vamos a empezar Que no pare nunca, nunca de bailar Pues los corajeros ya llego a tocar Toca la guitarra, toca el acordeón Toca la maraca, miata, saxofón Quiero que esta tarde no pare de bailar Con este rimazo vamos a empezar Uno, dos y tres, moviendo los diez Cuatro, cinco y seis, repítanlo otra vez Siete, ocho y nueve, bailando tú lo mueves Para continuar, volvamos a empezar Uno, dos y tres, moviendo los diez Cuatro, cinco y seis, repítanlo otra vez Siete, ocho y nueve, bailando tú lo mueves Para continuar, volvamos a empezar Y llegó la cumbia Tres, cuatro Llegó al ritmo del botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito se nos se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para conservar la vida Muevelo que, muevelo que, muevelo que, muevelo Oye nena, mueve el botecito Muevelo que, muevelo que, muevelo que, muevelo Oye nena, mueve el botecito Muevelo que, muevelo que, muevelo Oye nena, mueve el botecito Muevelo que, muevelo que, muevelo Llegó la cumbia Un borastero Yo sé Es para que se lo coman los gusanos Es para que se lo coman los gusanos Oye nena mueve el botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Oye nena, mueve el botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Oye nena, mueve el botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Oye nena, mueve el botecito Vámonos bailando Rígord Y es por acero Y yo Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Oye nena, mueve el botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Oye nena, mueve el botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Oye nena, mueve el botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Oye nena, mueve el botecito Y mueve el botecito Mami rico y sabrosito, mueve el botecito Mami rico y sabrosito, mueve el botecito Mami rico y sabrosito, mueve el botecito Mami rico, rico, rico y sabrosito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Muevelo, que muevelo, que muevelo Oye nena, mueve el botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Oye nena, mueve el botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Oye nena, mueve el botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Oye nena, mueve el botecito Échale compá, el baile, el baile de la ranita Para que lo gocen los papás, los papás y los niños Eso, vámonos a bailar Y gozando El baile de la ranita, ahora vamos a bailar El baile de la ranita, y ahora vamos a gozar Tres pasitos pa' delante, tres pasitos pa' atrás Empujados delanito, y brinquitos pa' atrás Es el baile de la ranita, es el sapito brincador Es el baile de la ranita, es el sapito brincador Es la ranita bailadora, es el sapito brincador La ranita bailadora, es el sapito brincador Vámonos bailando, oye lo que sabor Y se baila de la ranita, vamos Pa' que ahí, pa' que ahí, pa' que ahí, pa' que ahí, pa' que ahí Oye que sabor, pa' que lo gocen a todo día Y producción de suaje El baile de la ranita, ahora vamos a bailar El baile de la ranita, que ahora vamos a gozar Tres pasitos pa' delante, tres pasitos pa' atrás Empujados delanito, y brinquitos pa' atrás Es la ranita bailadora, es el sapito brincador 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 Siga el sabor Vámonos bailando, riptor Y es forastero, forastero ¡Shao! Compadre, permíteme de este lado Les mando saludos para la gente de Lázaro Cárdenas Segunda por ahí Para mi compadre Romén Hernández Familia, claro que sí Para el primo Diego López, claro que sí Arriba el retiro, Lázaro Cárdenas Como el calco en vivo Forastero Show Se llama La Yerba La Yerba se movía, dice ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Déjale a bailar! Y es forastero, ¡shock, chock! La Yerba La Yerbita Como no era muy tarde Nos fuimos acá adentro Me fui diciendo cosas Es que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pago Y la Yerba se movía, se movía, se movía La Yerba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas Como la tarde que fuiste mía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas Como la tarde que fuiste mía Chiquitita ¡Ey! Chiquitita Chiquitita Me fui a pasar la tarde Con mi negrita Nos fuimos caminando Rumpo pa' la lomita Con comodidad Nos tiramos al pago Y la Yerba se movía, se movía, se movía La Yerba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas Es que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pago Y la Yerba se movía, se movía, se movía La Yerba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que fuiste mía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que fuiste mía La Yerba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al pago Y la Yerba se movía, se movía, se movía La Yerba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas Es que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pago Y la Yerba se movía, se movía, se movía La Yerba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que fuiste mía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que fuiste mía Y ya estamos nuevamente con ustedes Compadre vamos a mandar un saludo para los amigos de Villahermosa, Tabasco Ahí para mi compadre Nato Díaz y Producciones Esto dice, recordadlo por ahí el maestro Rubén El tarántula dice Vamos a bailar Vamos todos a gozar que la fiesta ya empezó con mucho ritmo y sabor Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar que la fiesta ya empezó con mucho ritmo y sabor Las chicas ya se ponen en ambiente cuando escuchan con mucha atención Chavos y chavas ya de onda, ya lo bailan con mucho sabor Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar que la fiesta ya empezó con mucho ritmo y sabor Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar que la fiesta ya empezó con mucho ritmo y sabor Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar que la fiesta ya empezó con mucho ritmo y sabor La chica ya se ponen en ambiente cuando bailan con mucha atención Chavos y chavas ya de onda, ya lo bailan con mucho sabor Ahora sí chavas ya de onda, ya lo bailan con mucho sabor La mano se arriba, la mano se abajo, luego para un lado, luego para el otro Un besito al frente y hagan el relajo Una mano se arriba, la mano se abajo, luego para un lado, luego para el otro Un besito al frente y hagan el relajo Un besito al frente y el sabor del miedo Atención chamacho, y llegó el chamacho de las percusiones Percusiones locas Agárrelo, agárrelo, amárrelo compadre Agárrelo que está loco, por el cero shock se volvió loco La mano se arriba, la mano se abajo, luego para un lado, luego para el otro Un besito al frente y hace un relajo Compadre, vamos a mandar un saludo ahí para Alberto Y su maquia negra, hay una rachería patasal, el pollo, el pollo masa Compadre, vamos a poder ir recordando a los profesores teclados El pulpo se llama Enrique Yo tengo una prima que le gusta pancha niñar Que cuando va a los bailes se empieza a neñar Yo tengo una prima que le gusta pancha niñar Que cuando va a los bailes se empieza a neñar Y los que la conocen la llaman por su nombre Haciéndole una rueda de cosas a cantar Enrique, que muchacha tan coqueta que toque la pantera Que manera de bailar Enrique, que poquito pispireta se mueve como peleta Que manera de gozar Enrique, que muchacha tan coqueta se mueve una pantera Que manera de bailar Enrique, que poquito pispireta se come peleta Muéve, 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 enrique, ta Y enrique, que muchacha tan coqueta que toque la pantera Que manera de bailar Enrique, que poquito pispireta se mueve como peleta Muéve, 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 enrique, ta Muéve, 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 enrique, ta Y enrique, que muchacha tan coqueta que toque la pantera Que manera de bailar Enrique, que poquito pispireta se mueve como peleta Que manera de gozar Enrique, que muchacha tan coqueta que toque la pantera Que manera de bailar Enrique, que poquito pispireta se mueve como peleta Que manera de bailar Enrique, que poquito pispireta se mueve como peleta Enrique, que poquito pispireta se mueve como peleta Enrique, que poquito pispireta se mueve como peleta Enrique, que poquito pimpireta se mueve como peleta Enrique, que que poquito pispireta se mueve como peleta Y aquí es que no quede gran cusera que levanten las manos arriba y diciéndolo La mano se arriba, 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 la mano se arriba Si tu suegraes, lo llamo loco, peligrosaje, se pica todo Si tu suegraes, lo llamo loco, sal corriendo y ven y deja todo Si tu suegraes, lo llamo loco, peligrosaje, se pica todo Si tu suegraes, lo llamo loco, sal corriendo y ven y deja todo Y es en la sombra de los camioneros, siempre ligando al microbusero Nunca le para la boca de hablar, siempre que explica, siempre chismosa, usa el sol De la talla cuarenta, el galón que se pone, revienta Aguas, aguas, hasta que el burro te convierta O que hay chamacos y chamacas, hay aquellos que no quieran cusera que levanten las manos arriba y diciéndolo La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Si tu suegraes, lo llamo loco, peligrosaje, se pica todo Si tu suegraes, lo llamo loco, sal corriendo y ven y deja todo Si tu suegraes, lo llamo loco, peligrosaje, se pica todo Si tu suegraes, lo llamo loco, sal corriendo y ven y deja todo Oigan, 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 oigan Si eres forancero, forancero y yo ¡Gracias! Y esto va para todas las mujeres que son malas y dice... Doña Francisca, Doña Montongo Doña Carmela, Doña Montongo Es Doña Leo, Doña Montongo Es Doña Mari, Doña Montongo Es Doña Patio, Doña Montongo Es Doña Rosa, Doña Montongo Misión cumplida en carnales Y nos salimos de la cocina Suena rico y se va así Si tú se traes, Doña Montongo Pelitos a él, se pica todo Si tú se traes, Doña Montongo Sal corriendo y ven, se pica todo Y que viva la suerte, compadre Pero lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!